¡Uoooooooola! Saludos a todos los que hacéis bocadillos sin pan ¿Qué tal estáis, Sobrenillos? ¿Qué tal estáis, cabrones? Vamos a echar una partilla con el Hamelgui, con la jungla Vamos a intentar hacerla Lo más didáctica posible A la vez que le rompo el culo a esos golfos Y bueno, ya veis que tiene un equipo Que jode bastante a Karim El ese le puede joder mucho Gankear a Fiora chungo si me mete La W en la y no hago una puta mierda Eso es un hecho, así que bueno Tenemos que tirar de huevos, vamos a ver Ahí está el trofollo por ahí abajo A comprar a este señor ¡Gordo cabrón, alcohólico! Que el que está de resaca soy yo Estoy de resaca, Sobrenillos Un poquitín, no mucho Puedo respirar y siento la vida en mi cuerpo, pero No estoy del todo fino Pero bueno, vamos a darle caña Si sale este gordo, cabrón, claro Vamos a ver de ahí o qué, me cago en la foca La madre de Pariolla Mi nora, Sobrenillos Mi nora completamente Pues si empieza que sin Si empieza que sin ayuda No os puedo enseñar la No os puedo enseñar bien la ruta Bueno, esto pinta remake Que lo flipa Me cago en su puta madre Y encima me están enviando mensajes al móvil Que me da mucha roba, me pone un nervioso Vamos a darle tú como podamos a este señor Me jodáis por favor No tiene pinta de irse a mover El gordo cabrón, le pesa el culo A zampabollo Le viene a esto al menos Me jode mucho Es que el empezar así Aquí solo con el Karim Me jode Me jode la misma vida Ahora parece, hijo puta A la madre y te parió Pues, eh, a ver Lo suyo es hacerse todo el recorrido completo, vale Y subiéndose, poniéndose de dos puntos en la En la Q Pero no voy a poder hacer ese recorrido El recorrido nomás es hacerlo entero O sea, todas las waves Ya que con los bichicos estos pequeños No pierde vida apenas Y te pones por dos punticos en la Q Y con eso lo farmeas súper bien O sea, ahí súper rápido Y ya cuando sale de base a nivel 4 Sale sinchaísimo Y ahí lo revientas Pero bueno, vamos a hacer Vamos a hacer una variante Que es que nos vamos a hacer los tres buff Y vamos a buscar un gankeón Que están todas las líneas puseas El cual me toca bastante los cojones Y yo tengo que ser sincero Sinceridad sobre niños Sinceridad ante todo Joder, todavía me pesan Los jintonis que llevo en el cuerpo Sobrinillo Y el ron y lo que no sé Venga, bien Pues tendría que ir a base Encima se lo gane Encima me fedean Ganado y ni caculea Me cago en la foca La mayoría de maricones El pescado Mal Mal, vamos ¿Por qué? ¿Sabes por qué vamos mal, sobrinillo? Os lo digo yo Vamos mal porque bien nos vamos Y ese lo va a hacer Ese no va a pasar bien con la gabacha ¡Hijoputa! ¿Cómo ha sido usted una ensalada de vez en cuando? Y llegar antes a la línea Ah bueno Pues voy a intentar, voy a intentar ayudarle Pues es que si no va a estar jodidísimo Pero gankear a Fiora Venga, bien, bien La muertecina Eso es lo que yo quería ver Intentaremos ayudar al Gordinflau Pero que si no Lo tenemos jodidísimo, eh Lo va a pasar muy mal con Fiora Más Fiora ya sabes que Claro, el tanque se lo fuma Se lo garcha bien Pero bueno, en Bob van bien Así que tenemos que... Vale, me ha acabado Aunque lo puedo pillar, eh Tírame la W Vale Está siendo el bendito flash Pues ya le salgo, sobrinillo Me iba a esperar a ponerme detrás Pero no me iba a dar tiempo Me iba a meter ya bajo la torre, eh Pero bueno, sin flash Ahora al menos tendré un respiro al Gordo Mórbido Y eso está bien La gallinica culida Este está muy puseado Si no tuviese la pasiva ¿Qué voy a pasar aquí? Si no tuviera la pasiva Podría gankearlo por detrás ¡Buena, coño! No hacen carrito No hacen carrito la bot lane, sobrinillos Venga, bien Esa era lo que yo necesitaba, eh Lo que os digo Si no tiene la pasiva del huevico Lo puede gankear muy... Puede gankear el detrás con el carín, ¿sabes? Por ejemplo, por aquí Sacarlo para afuera Pero... Si lo hacemos con anivia Seguramente sea un suicidio ¿Sabes lo que te digo? Te digo solo de vida Insuficiente, sobrinillos Para... Para divear Aquí se están dando... ¡Oh! Es que... Es que tiene el huevo, tío Si no tuviese el huevo otro gallo cantado aquí Necesitaré a ese bicho Si me encuentro por aquí con hiles y sobrinos, estoy fuket Pero... Quiero dejarle guardado aquí ¡Buena, coño! Mira, llego tarde, pero llego bien Podríamos ir, eh Esto está muy puño Esto no va a poder venir a ayudar O llegaría ante mi equipo, eh Mira, mira, mira Mira ¡Cago en la boca! A ver que te parió, niñata Vale, las líneas no se mueven Hay que esquivarle ahora al capullico Eh, está bien Y ahora hay ni caculidad que ya estaba de camino Y los de vos se van, vale Bueno, me pillo el bufillo Me tomo las dos pociones, sobrinillo Y seguimos ¿Ves? Eso es una putada Porque Karimpa eso no es bueno Eso es con otro campeón Un Kha'Zix Que yo sé que nos gusta mucho Pero ahí con un Kha'Zix la hubiese... La hubiese deleteado ¡Vale, buen amigo! Ayuda, le he pusheado un poquitín Porque él y se está viniendo, eh Si lo hubiese dejado pushear solo Por acabo de pushear eso Seguramente le hubiese pillado a la otra Y lo hubiese matado, eh Así que bien ¡Bien, Bardi! ¡Bien, te quiere! ¡Está ahora ahí, yo lo genio! Me duele la cabeza, sobrinillo Un poquitín A ver si le baité ahora con el ultimate Muy posiblemente se tire como... ¿Cómo habrá visto esta señora? No, no Ahí sube al nivel 6 el mórbido Vale Ahora vamos a baiter a lo W Doble, tírala ¡Cago en tu puta madre y no lo tiras nunca! Pues te mueres ¡Buena, coño! ¡Buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Buena, Gordon Floyd! ¡Esa era! Da un pavollo, amigo ¡Trofollo! ¡Ternasco! ¡Vámonos! Pues tenía que tener la W en CD, eh Porque si no la ha usado No me lo voy a pillar yo Cuidado porque podría venir Elise Se podría oler Al tener yo el buffo y haber gankeado Tom Seguramente Yama sepa que estoy aquí, eh Lo tendré el enbite dentro de poco Y con esto subo al nivel... A nivel 5 De todas maneras... Eh... El Skamil Geekko Mira, esta es bien la otra El Skamil Geekko es un personaje de... De mid game, eh Aunque tiene muy buenos gankeos en el lío, osea Actualmente para mi es seguramente el jungla que más confianza me de ¿Qué polla está pasando aquí? Mira Mira los salticos que da Ahora miro eso, que quillo, a ver qué polla pasa ahí Me puedo hacer... Que la matan, claro Jejeje, ¿Qué va a pasar? Bueno, me hago el red y miramos... Está pillando esto un montón de experiencia de creeps ahí, pero... Me parece bien Me parece bastante bien Vamos, boquerón Esta se va a ir, eh Pues me hago el red y seguramente cuando tenga nivel 6 Gankeé la botlane, porque muy posiblemente la trucha Nuestra amiga la trucha, intente la golfa Defender del gankeo con... Con su ultimate Con el tsunami Y yo eso lo puedo... A dar tiempo a tener la smite Y yo seguramente eso lo... Lo pueda surfear con mi R, eh Entonces la podemos coger bastante ¿Sabes lo que te digo? Responderme con doble gol, por favor No, escucho Me pongo nervioso Vale, me voy a pillar a la guiñica culiana Lo que ahora seguramente tenga el huevo Me interesa más gankear la voz, realmente Me acaba de ver, pero mucho Posiblemente tengan aquí un bendito pi No, joder Hay que asegurarse Mira, 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 mira Yo se me venía abajo la golfa Gallina culia No, está bien Por qué estos están dando ahí Está habiendo senso duro ¡Dale! ¡Eh, eh, eh, eh! Gordo, te quiero, cabrón Camillico Joder, ha llegado tarde pero ha llegado un fire el cabrón Ese es... ese es lo que me cae bien aquí Aquí, me están habiendo palos Venga, bien Joder, el equipo va bien, tío Con lo mal que pintaba todo Qué felicidad Ahora me hago esto con el emite sobre ninja Y seguramente se afiona este tilte Así que podremos pillarla, ¿eh? Le voy a hacer la de... La del tío ninja Me voy a meter aquí A ver si la puede baitar un poquitín Pusea, pusea, eso sin miedo a mi hijo Que me hace falta Es más, posiblemente venga Elise Para ayudarla No tira a otra vez por la cabacha Vamos a ver qué pollas hacen por aquí, sobrinillos Para no aburrirnos Ah, le faltan huevos Hostia, que no, que no, que no le faltan huevos Vale, pues Elise ya sabemos que no nos va a contergankear, ¿eh? Ha gastado la W, amigui, que esto esté muerta Esa es, esa es, barri te quiere esta hora, ídolo genio Date besos Date besos, que es algo que te encanta Y ahora nos llevamos el bendito brillo Es importante con el Karim ir tirando la Q Porque así le metes con el brillico a eso, ¿eh? Usted va muy mórbido Déjeme coger un poquitín Que le he estado campeando ahí Vale, abajo no está liando Elise Se podrían hacer el dragón, ¿eh? De hecho se lo van a hacer, qué polla Menos mal que curro como el viento Vámonos, vámonos, vámonos Lo que va a llegar bajillo de maná, ¿eh? Pero tengo ulti Hostia, se van a quedar a tirar la torre Bueno, tenemos nosotros la primera torre con el Kragas Y podemos tirar esta, ¿eh? Mira que hostia, mira que esto le va a meter ¡Mírala, mírala, mírala! Hostia, que tenía la... Tenía la MCD Tenía la puta MCD tú y yo aquí pegando gritos Pensaba que iba con la velocidad... Con la velocidad del rayo, ¿qué va? Ya no subo el vídeo Ya no lo subo, sobre niños Que queda muy mal Bendito brillo, venga, bien Estamos trabajando, ¿eh? Es posible que estén aquí ¡Buah! Entro con todo, ¿eh? Entro con todo, papá Lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos No tengáis miedo, amiguitos El prosmite está hecho Venga, vámonos Si tiene un tal talepor, que no lo sé No tiene un talepor Hay que ir volando ¡Ah, está full vida la torre! Joder, pues... Fioraba bien contra a Kragas Le ha tenido que hacer bien El calvo cabrón Lo odiaba y ahora es mi amigo ¡Ah, no se atreve! No se atreve Que sabe que le pueda parecer el poni con la tranca que tiene, ¿sabes? Cualquier cosa es ¡Eh! ¡Eh! ¡Dámelos a mí! ¡Madre mía! ¿Todo bien? ¡Eh! ¡Dámelos! Pues vamos de puta madre, sobrinos Tenemos dos K y pico Cuando vuelva ¡Lol! Cuando vuelva posiblemente tenga ya No, no me llega todavía Me va a hacer el bendito Blue Porque a mí... A Karim le da la vida al Blue, ¿eh? Esto se va a poner a pulsar mid ¡Ale, poni culiao! ¡Buah! Hay que hacerlo rápido, ¿eh? ¡Oh! ¡Eh! ¡Me voy para allá! Ah, pues no, no se va para abajo, ¿eh? Debería ir a comprar, pero... Lo que me interesa realmente Es hacerme la... La bendita trinidad Ahí puedo entrar yo y partirlo, ¿eh? ¡Azle pill! ¡Azle pill! ¡Azle pill que llego! Llega el boquerón Bueno, me hemos garchado, ¿eh? Al... Al pobre Nícaro Hizo bien la Elise, ¿eh? Se prebilló mi... Hice una predicción Y acertó Me saltó el ulti, la golfa La mataba, ¿eh? Bueno, está bien Diez seis... Bueno, está ahí, está... Está ahí la partida, está bien, sobrinillo Me cago en la puta, que está bien Así es como a mí me gusta No estoy farmeando demasiado, pero bueno Ya vamos más nivel que Elise, así que... Ya no, en cuanto salga con la trinidad Se acabaron las polladas aquí Es un gran pico, ¿eh? De que pilla el Karim Pues ya os digo, la... La ruta Es lo que os digo, o sea... Hacíais el blue, todo el recorrido Y poniendo dos puntos en la Q En vez de la E Y cuando acabéis la ruta Entonces baqueáis Y ya cuando salguéis de ahí Reventáis todo Botica Botica con el Karim Eso es lo importante Para que no se hagan daño En las pezuñas Pum, está usted más muerto ¡Lul! ¡Ah! Menos mal que se ha muerto ¡Hasta me alegro! ¡Hasta me alegro! Me lo dejan muy mal Está bien, está bien Esto no hace más que darle más emoción A la partida Sobrino Y yo me... No puedo jugar con la Kame No paro de mirar Y hacer payaso con las manos Y... Me sale solo Y no me centro Lo que tengo que centrar Voy a hacer Bien a Odise Está bajo la gallinica culia Podría entrar yo Ahí, de hecho voy a ir Porque se va Porque se pone la cosa Pedal y aguda Pedal y aguda Se está marcando La de la gallina recall Viene el Ise Viene el Ise Aquí no tienen visión Si alguien sube Si sube Nautilus ¡Me cago en la boca La madre que te parió! Me lo voy a jugar, eh Me podría dar ¿Esa no te la esperaba? Esa sí que no te la esperaba Golfa Cuidado pavo Que viene la... Viene la gallina culia La que me estáis liando La que me estáis liando En un momento La que me habéis liado En un momento Iba a invitar esto Y... No teníamos que haber peleado Ahí, tío Se han vuelto locos El mi papa Me cago en la puta Me ha ido a la puta Que aguanta un poquitín Me voy a hacer la will core, eh También con los pasos Que tenéis que seguir El esmaios puede hacer el rojo Desde el esmaios va muy, muy bien Yo a veces me lo hago Depende contra qué Pero es que el acechado Me mola mucho, tío Te da más burst Te da velocidad de movimiento Lo cual en el carisma Es más daño también Me falta un huevo A esa fiora Si le tira al ulti Lo debería poder matar Si le mete un Un buen ripost O sea, la W Para que me entendáis Se debería poder Garchar sobrinillos Pero no lo hace Le falta un huevo Bueno, mal que le falten huevos Lo raro fue el que los tendría Menudo susto Me hubiese llevado ya El tío Barry Hace tiempo Vamos, vamos Lo cerramos, pavo Vamos, que lo cerramos, pavo Ya está bien, ya está bien Nos están llegando por abajo Los otros Y nos pueden liar ahí El puto muro me me puso, eh Si lo metía de aquí para adentro Lo cerramos ahí Le hacíamos un bucaque A la gallina Igual que suelta huevos Le iban a entrar Le iban a entrar huevos Pero bien Lo iba a sacar Le voy a sacar por la garganta Vamos Le hago una muertecina La he jugado a poca gente Y la verdad que es un campeón Que está bastante fuerte A mí me super me ha gustado ¿Cómo va esta señora? Ya va bien Bueno, el que me hemos volvido Somos yo y el gordo Voy Y la que se va a li Vamos a decir que tenemos el ulti El momento Me cago Me cago en la poca Lo veré con pario Todo ya Esta es la aparición Ahí es cuando duele Le va a niñata Pétale Pero pétale La lanza Que le meta la slow Pero está bien Esa aparición sobrinillo Es la que más duele Cuando tienes así Cuando entras con el cari Una esto Cuando entras Cuando ya Tiene entonces Y entras con el ulti A la pelota Y empiezas a pegar ahí Una demolición Pensaba que ahora mismo Tampoco tanqueo mucho Tengo una trinidad Ahora mismo no se tanque Hasta que no te haces Tres ítems con el cari No aguantas Bueno aguantas Con la mercilita ¡Eh! ¡Eh! Controladísimo Joder los muritos Tío A ver que polla Va a pasar aquí Tenemos la de perder Ahí Aquí Aquí nada Aquí nada No tengo ulti Salte de ahí Mi papa Estamos cuatro Estamos en el boquerón Y los pillaron bien ¿Sabes? ¡Buena cabrón! ¿Esto me lo he dejado yo? Espero que no Que después mi sobrinico Me echan la bronca O sea unos golfos Unos golfos araganes ¡Pah! Que lástima Si estuviese la planta esta Saltaba y después salía con el ulti Bueno no Porque no lo tengo Poniéndola ahí Esto le hacemos Coger miedo ¿Eh? ¡Me la juego Sobrinillo! ¡Me hago play! ¡Me hago play! ¡Me hago play! ¡Me hago play! Es que me va a stunear El otro Me van a hacer los CC Chaining Y me van a matar ¿Sabes? Por un Si fuese un elemental Me metía Pero siendo uno de aire No No porque es lo que digo Me mete Me mete el capullo La lice Después me mete la La navidad Le mete la estopa Que me renetiza Con los golpes y no salgo de ahí Si tuviese ulti Igual Pero no me se da cuenta Hay que valorar la situación Sobrinillo No es que me hagan Falta huevos Eso no me lo digáis nunca ¡Eh! Ya está muerto este Está muerto ese ¿Eh? ¿Qué pasa con la madre? ¿Dónde vas? ¿Dónde va usted? Niñata No me va niñata No me falta ni el ulti Lo tengo para bajar ahora Tienes que cuidar Lucian pega ya Ahí va todo bien Lo está haciendo bien El El trofoyico al final Me tiene sorprendido Y contento Ahora lo mata Va a dejarme mal No ha entrado en el rango de torres Que era lo que él quería ¡Vamos! Que estamos en espectador Te están viendo mi sobrinico ¡Uh! El pollazo más mórbido de la grieta El pollazo más mórbido Ese es Ese es Gracias amiguito Bueno, ahora tenemos ulti Para que se despiste un poco la cosa Hostia, me llega ya para el coloso, tío Me hago el blue Para asegurármelo yo y Y vamos, ¿eh? ¿Va a pillar la trucha? Se te escapa Se te escapa boquerón Se me podría dar esto el boquerón ya, ¿eh? Realmente Si no me lo pide Si no me lo pide Voy a hacer la del La del tío Golfo Y me la voy a quedar yo Voy a comprar rápidamente Porque aquí En cuanto vuelvan los otros Cuando esté arriba la febrera Ya, hostia, otra vez ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pollos pasa aquí? ¿Qué ha hecho? Tienen bastante CC No vamos a pillar la mercurio Venga, vámonos, vámonos Ecaribos, podéis hacer cualquier bota Hasta la de movilidad 3, ¿eh? Opa, muy bien Menos las berserker y esas Todos los demás prácticamente te sirven De una forma u otra Hay que valorar la situación En este caso Entre el capullo, el irse La nami y tal Me puede joder mucho Así que Ahora mismo no debería de pelear Que estamos sin a decarri ¿Sabes lo que te digo? Aguantarle el tirón Y ahora voy yo En modo dios A ver, si tuviese flash Hacía una R-flash Y le metía un irse A este señor, ¿eh? Está llegando Kalista Ya mismo me marco Marco la del tío con huevos, ¿eh? Porque no tengo fantasmal, tío A ver, está llegando Kalista Esta me acaba de No me acaba de guardar aquí Me van a ver llegar A ver si se emociona A ver si me meto un capullo Se emociona en todo centro Y lo rompo Debería de iniciar realmente el gordo, ¿eh? Madre mía Lo que lo ha sacado Inicia, gordo Yo no tanqueo demasiado, ¿eh? Si yo entro ahí Para que me metan el primer CC Me muero ¡Eh! Esa es, ¿eh? No tiene salto ese señor ahora ¡Pa boca! Tenemos un Nautilus y un Graga Y nadie engancha ¡Eh! Ha enganchado el boquerón A ver, no ha entrado nadie Yo al primero, ya os digo No puedo entrar en esta parte Al primero, ¿eh? No es idóneo ¿Qué cosa le ha de Torre Golfo? Así no Es que tiene que entrar Nautilus Con la R, tío No sé por qué se ha muerto Con la R este, tío No lo entiendo Y tiene una R a Lucian Y entonces yo entro Yo no puedo O sea, Aikarino Es un buen iniciador a mí ¿Qué? Joder, ¿eh? ¡Eh! No hagáis estas cosas, tío Madre de Dios Lo que me hacen de sufrir Se nos pone complicada la cosa, ¿eh? Tienen muy buena teamfile que ellos Tienen aquí visión Y por ahí me cuesta entrar Relajación, sobrinillo Que esto está ganado Pero va a ser una batalla dura, ¿eh? Ya os lo digo Os lo digo desde ya Me causa a mí, por favor Podría pulsar realmente La botlane Necesitamos a torre, tío O sea, torre de tier 1 Nos está jodiendo ya la vida Necesitamos esa movilidad, sobrinillo Pero si vienen entre la A Y el último es capo, ¿eh? Necesitamos también la teamfile que él hice Me bloqueó la entrada Me estaba esperando, ¿eh? Si os fijáis no entro ya en la batalla Hasta que yo aparecí Me he metido Solo me, solo me ralentizo un poco Pero Me jodió un poco la entrada De todas maneras Los cazaron mucho Lo que digo Teniendo un gradas y un atilus Me sale mucho más Cuentar no iniciar yo Porque es que a mí me vuela Ahora mismo Tienen mucho daño, ¿eh? Tienen muchísimo, muchísimo daño Esa gente De hecho, no tienen tanque Hay que defender esto, pago ¿Qué haces ahí? Trofollo, cogiendo jungla ¡Chao, su puta madre! ¿Qué será posible? El siguiente dragón es infernal Yo no tengo que Es que yo no tengo que subir ahí ahora A ver si a que se la lleve Voy, ¿eh? Voy, ¿eh? Vale, le ha cancelado el teleport Esta es de jodía Ni caculía Alguien tiene que ir ahí, tío Morbido, tira el Tirado el teleport, por favor ¿Quién va? ¿No tiene teleport este tío o qué? ¡Tira el teleport! Ah, mira Me ha hecho caso Me ha escuchado Aquí te invito Te invito a unas hamburguesas, cabrón Vale, no he llegado a atacar la torre He hecho bien Eso ha sido una decisión Sobrinillo inteligente, ¿eh? Iba a ir a todo Porque era el que me acercaba Pero he preferido Dejar esa torre Y estar aquí Que mira lo que nos ha dado Un chorro de muertes Y el dragón, ¿eh? Inteligencia Parra y genio Ídolo matemático Ingeniero Héroe Magnánimo Soberano Eh, digo Si se emocionan esas dos Pillo a la araña y la mato Eso me pueden joder Si me tiran a mí el exhaust Pueden joder bastante Eh, eh, eh Se va a liar Se va a liar Son dos contra tres Ahora mismo Yo tardé en llegar Me lo acaban de liar Mal Bastante mal eso También me han visto subir Ya no van a luchar más Tienes que tener cuidado Con esas cosas No te voy a enganchar En un sitio que estás viendo Estás viendo que soy Dos contra tres Yo Me entiendo que voy a tardar Un rato en llegar No puedo No tengo el bendito Tal es por ¿Sabes? Bueno, pero está guapa Así Así Me gustan a mí las partidas Estos hijos de Legends Sobrenillo Estamos en el momento En el que cualquiera De los dos equipos Cometa un error Acabo de ver Golfo Puta madre Yo estoy muy jodido Ahí No tengo el coloso Fuera Fuera Ahí no sacamos nada Ha flasheado El Big Papa Este tío nunca está No me lo explico Bueno, no tenemos objetivo En barro no se va a hacer Así que voy a aprovechar A farmear un poquitín Nada, lo justo Nos vamos a comprar Tenemos casi 3k de pasta Y entonces Empezaremos a liarla Sobrenillo Claro, una vez compre Ya sí que empezar a aguantar Tiene el coloso Y Ahora que tiene muchos años Mágico Pero es que también tiene Un chorro de años Fíjate Y comenzar a la cuenta De la macoraza El muerto ahora Aguanten por favor Que no lo garchen Cospillen Cospillen Lo voy a flipar Después ya me voy a hacer esto Lo necesito demasiado Tío Después ya me hago La mercurio ¿Cuánto me cuesta La mercurio? Por haber vendido las pociones Esperarme un poco Pero está la cosa ardiendo Sobrenillo Aquí está No puedo esperar Ni Dios ¿Sabes lo que te digo yo? ¿Sabes lo que le comento yo a usted? Mira Es que se ve a venir Que se ve a liar Lo están pillando todo el rato Tío Lo están pillando todo el rato Ahora mismo Aquí no tenemos mucho daño Me voy La están pillando todo el rato Tío Si estamos sin la de caer No podemos luchar Ay señor Esto es lo que más rabia me da Porque podemos ganar Bastante fácil esta partida Pero Siempre estamos 4 contra 5 Porque siempre matar a alguien random ¿Sabes? Eso tenemos que Tener que empezar a evitarlo Jugar chambos Sobrinillos No hay otra ¿Van a intentar el varón? No No vais a intentar el varón Espérame Madre mía tío El Nautilus Colegas Lo tenía súper fácil ahí Cuidado aquí ¡Dámelo! ¡Dueño señor del varón! ¡Dueño señor del varón! ¡Me cago en vuestra! Y me llevo al mígaron Eres tú Te quieres Besos que me doy ¿Cómo aguantéle? Mira estoy hasta sudando Estoy hasta sudando pavo Hostia que buen muro Anivia gracias Joder Que tengo el corazón Lleol Dime quiero ¿Cómo aguantéle? ¿Cómo aguantéle? Que sangre fría Habéis visto como esperé Tranquilamente Tranquilamente Se adelantó ella Y entonces le di yo Joder Me quiero Este está muerto También os lo digo Oh no 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 Se hace en el doble Si no lo hace mal Si no lo hace mal Pero es para adelante ¿Qué haces? Con tres básicos la mataba Madre mía No podemos fiarnos mucho De esa de carry Pero tenemos varón Chaval ¿Sabéis que hacía la que? Me quiero tío Lloro de amor Lloro de amor Por mi Joder Que partida Coño Lo estoy viviendo La estoy viviendo bastante Además Vamos amiguito Jamilgo Te quiero Te quiero golfo Nada más es que esto Es que puede estar Diendo presencia Todo el rato Y después te voy a farmear Un momentico Y mirad Con lo rápido Que farmeas Esto se le tendría Que dejar La calista La está liando Mucho tío La está liando Muchísimo Así que me lo voy a pillar Yo Que se compre Un par de manos Ortopédicas Esas Esas muertes Son las que nos joden Porque era un Friedrake Bueno es de aire Aunque a mi me viene bien El de aire Oye igual no se atreven Si si Se lo estarán haciendo Hostia El boquerón Uy voy a llegar En buen momento Hay que salvar a ese ¡Vamos a ustedes señora! ¡Vamos a ustedes! ¡Le he metido el en vai! Era una locura Pelear ahí Pero ya que se han enganchado Eso no ha estado bien Se le escala La torre de todo Es que tiene una manía Siempre están dando Free kills Tío Todas las veces Fijaos que estamos luchando Todas las veces 4 contra 5 Esa es Esa es Estamos luchando Otro rato 4 versus 5 En vez de esperar Los de estos Se enganchan Y salimos perdiendo Al menos esta vez Suerte Tendríamos el todo Muy puseado Y no hemos llevado Una de estos Así que no está mal Que tensión de partida Esto no es bueno Va al corazón Tío Y menos A ver No estoy de resaca Que yo diga ¡Oh! Me estoy muriendo Pero Tengo molestias Tengo molestias Tengo molestias Sobrenillos Y no tengo el corazón Yo para estos trotes Lo estoy flipando bastante Joder 28-28 Igual de todo Vaya partida Tío Esta la subo Ganemos perdamos Está volando demasiado ¿Otra friki? Si lo cesean Ahí Ya está Y no tiene ulti Esto tío Es que es tanto rato Igual colega No sé No entiendo No entiendo Escapa Escapa a mi saber Y el boquerón Y el boquerón abajo Porque bueno Esta torre Se la vamos a regalar No podemos hacer más No que los matan ¿Qué hace ahí? Perdemos eh Esto lo Y el otro Tira a el ulti Ahora pa' qué LOL ¿Qué hacéis? Hijo de la grandísima No lo voy a decir Hijo de la grandísima Puta ¿Qué hacéis? Perdemos Acabo de perder Vamos a salvar al boquerón Hemos perdido ¿Qué os he dicho? Lo de la friki ¿Os acordáis? Vamos a perder Por la culpa de la friki Pero es que Nos quedamos con tres En vez de esperarse Y el boquerón abajo Coge y se Enganchan El AD Carry En frontline No, no, no No lo rendimos Ahora Ahora que nos ganen bien Por su normal Qué asco más grande Sobrino Estas cosas no se pueden Directamente Estas son las partidas Es un ejemplo De las partidas Que no se pueden ganar No se pueden ganar Porque Es que la tenemos Carriladísima La tenemos carriladísima Y es que A partir del minuto 15 O sea la que se acaba La fase de líneas Hemos estado Todo el rato Cuatro contra cinco Porque os pillaban A Kalista 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 tenía delito No voy a decir nada más gordo Pero ¿Os acordáis lo que dije El portalico? Del portalico en la pantalla Para poder meter la manica Y reventar en la cabeza Madre mía Cómo ponía yo a esa chiquilla Ahora Bueno Sobrinillo Es lo que hay A veces pasan payasadas Así Y es que lo teníamos Lo teníamos todo Jodidamente bien Y bueno La habían liado Porque habían pillado Habían pillado suelto Al Al payaso ese Nos habíamos quedado cuatro Y el boquerón Abajo farmeando Pues coño Deja que se Que se vea La torre de tier 2 Y le esperamos A que venga el boquerón Al menos seamos cuatro Y ya entre que sale El otro y tal Pues bueno Hemos vendido una torre Se han llevado una kill Por alguien que Que cobra la subvención Que no está muy fino Pero coño Ahí podemos ir Pues no Ahora han ido como los pokémonos Se han puesto a limpiar la kalista La kalista intenta defender La torre de tier 2 Limpiando Sabes Teniendo Una nevia Que te puede meter un wall Teniendo a A Elise Que te puede meter el capullo Tienden mucho a hacerlo A Nami Que es que te puede meter Un tsunami a tomar por el culo No sé tío Me tilteo Sobrinillo Me tilteo normal Normal Pero ya ves que tampoco Le digo nada No sirve Nada Esos sobrinillos Que por cierto Habéis visto que Que van a implementarlo Del honor Barry genio No todos los No todos los héroes Llevan capas Ni todas las capas llevan héroes Bueno es verdad A ver Lo hice una semana después Así que Realmente mi vídeo No influyó porque Rion no toma una decisión En una semana ¿Sabes? Pero mientras pueda echarme flores Me la he hecho Que es algo que me encanta Así que bueno Sobrinillo Al menos me quedo con el buen sabor De boca De ser el rey Y señor del varón Que eso sí que es verdad Y bueno Me ha hecho algunos movimientos Inteligentes En la partida Lo he intentado explicar He intentado hacer una partida Bastante didáctica Y creo que ha salido didáctica Y además guapa Así que bueno Espero que lo hayas pasado bien Y nos vemos la siguiente Venga golfos Hasta luego Que mal sabor de boca ¡Gadú!